Hasta el chochete estoy León de izquierda Todos son unas cartas y yo Ser lesbiana no suena tan mal Veneno meteré La tarta les daré Todos morirán No importan un cojón Me llaman el coñetón ¡Eudo Ferrer, yo tienes aquí monta! ¡Eudo Ferrer, yo tienes aquí monta! ¡Qué susto, la vieja decrépita! Digo, ¿cómo está? Señora Pues aquí, oyéndolo mal que cantas No he calentado la voz Ni tampoco me han puesto autotión ¡Unda guapa, no te lo crees ni tú! ¿Y qué haces? Una tarta de piña para siete pedófilos El ácido de la piña te pone voz de Manolo, mija Por eso cantas tan mal Ya tengo aquí un remedio casero para que afines, sin autotipo, una manzana, pero sin el acelindión afina en directo ¡Esa es una payasa! ¡Yo soy cantante y vengo a demostrar mis dones de verdad! ¡Te vuelvo a cantar! ¡No te lo usan las verdaderas mismas! ¡Ay, la virgen! ¡No coste puta mamarrate! ¡Os voy a quemar el nido! ¡No! ¡Soy tíos maricones con alas, os tomaría dar vergüenza! ¡Atacar a unas viejas en él! ¡Yo me ha dado un tirón en el coño! ¡Ayúdame, jovencita! ¡Dame un whisky o algo para que mejore! ¡Ay, ay! Mejor un vaso de agua, lista Anda, siéntese Pues eso, que si das un mordisquito hasta Manzana, serás la nueva Cristina Aguilera En sus tiempos modos, claro Hace más de una década ¡Venga, coño, que lo tengo todo el día! No es que no me fío de usted, pero... Tiene una cara de puta loca que le flipas Y esas somos siempre las mejores personas ¡Ah! Mira, mira, ahora mis gustes Además, ¿qué coño? ¿Estás diciendo que la he envenenado? ¡Venga, si solo te la dio como tres mil euritos! ¡Oh, que encima tengo que pagarla! ¡Un mando!